Bienvenidos a Cada Día con Jesús, donde hemos estado viendo durante esta semana en cada una de las lecciones como Dios nos invita a recordar, a acordarnos de lo que Él ha hecho por nosotros y está escrito en la Biblia. Les invito a que podamos leer en Deuteronomio 4, versículo 23, la primera parte. Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. El Señor nos invita a que podamos recordar y acordarse permite reconocer al Señor y la obra que Él realiza en nuestro favor. Acordarse nos ayuda a aprender lecciones de la historia del pueblo de Dios con sus derrotas y sus victorias. Acordarse nos permite la comprensión de que Dios nos sustenta diariamente a pesar de todo y encontramos el sentido de misión para nuestra vida. Al acordarnos sabemos del presente y comprenderemos mejor el rumbo de nuestras vidas y lo que el Señor depara para cada uno de nosotros y la humanidad. Acordarse otorga la posibilidad de agradecer el amor, la bondad, la paciencia, la amabilidad y el perdón. Acordarse nos concede obediencia en amor. Acordarse afirma nuestra identidad, nos fortalece y nos permite conservar nuestra identidad cristiana. Acordarse nos permite meditar en las promesas de Dios y estudiar las poderosas lecciones de vida para vida que Él ha dejado en las Escrituras. Por eso la invitación de esta semana es a reflexionar en lo que el Señor ha dejado para ti y para mí. Disfruta la bendición de recordar y de ser salvos por el gran sacrificio de amor que Cristo un día hizo por ti y por mí.